Tenemos que marchar al chipote porque hay personas detenidas y tenemos que demostrar que este país tiene que cambiar y tiene que reflexionar en torno a lo que ha pasado, que no puede volver a ser el mismo. No vamos a permitir más dictadura en nombre de la juventud, de todos los estudiantes de este país. Vamos a encargarnos de que Daniel Ortega sea del poder. ¡Libertad! 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 ¡Qué es lo que queremos! ¡Qué es lo que queremos! ¡No eran delincuentes! ¡No eran delincuentes! ¡Libertad! ¡No eran delincuentes! Una injusticia lo que se ha hecho con este pueblo, que de manera injusta la Policía Nacional, comandada por el gobierno, decidió arremeter contra ellos y violentar los derechos de los nicaragüenses. Entonces, venimos aquí a expresar nuestra voz. ¿Por qué no están? No aparecieron dos en la morgue allí, que eran desaparecidos, amanecieron dos. Esos son, hablaban de los esbirros homocistas y son peores ellos. ¡Libertad! ¡Patria libre! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!